¡Hola Youtube! Estamos aquí en un nuevo video para el canal, esta vez siguiendo un nuevo video más, después de lo que acabo de subir, de Destruction Simulator y Oxidose me dio un código, pues aún no lo voy a decir, pero bueno es un código que te dan 5 niveles, lo cual está muy bien, gracias por la tarda, gracias, gracias Bueno, vi a Golden Volando XD, saludos, bueno no soy solo, estoy con, bueno ella no está en la llamada, pero igualmente vale, estoy con Golden Leon Roblox, aunque ahora se cambió la cuenta porque no quería copiarse Así que estamos con Oxidose, estamos con C Matias, con Neymar y con Martin, que no están en la partida, pero sí está en la llamada Así que ya nos saluden, saluden, saluden ¡Saluden! ¡Saluden, jodidos! ¿Cómo, cómo? ¡Oh! Bueno Veamos, y bueno, estamos aquí en este video, con mi voz, por fin Mucha gente me está pidiendo la voz, aunque de hecho se aprovechan desde que estoy solo en mi casa para grabar con mi voz ¡Arre! Así que bien Estamos aquí, bueno, que ya, bueno, de hecho ya estoy en nivel 10, de hecho este juego me está viciando ¡Joder Oxid! ¡Oxy! ¡Oxy! ¡También! ¡Ya voy por el... ¡Ayuda! 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 ¡Ay! ¡Jodete! ¡Ay! ¡Jodete! ¡No Matias, Matias, espera! ¡Es que la podemos negociar hermano! ¡Podemos negociar! ¡Podemos negociar! ¡Podemos negociar! ¡Y! ¡Y! ¡Pues bueno! ¡El código! ¡Es! ¡Level Up High! ¡Level Up High! ¡Que te avanza 5 niveles! Para que no te tengas que... Para poder estar en este... Para poder que apenas entres al juego puedas canjear el código Y poder entrar a este mapa fácilmente y rápidamente En vez de estar en esa carrerita que ni quiera los autos se mueven O sea, no se que pasa, como que los autos no tienen gasolina ¡Rívene! 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 ¡Y! ¡Pues bueno! ¡Y! ¡Pues yo me despido! Este video es cortico, lo sé Pero me vale ver acá, chicos Es mi canal Mentira, no Si quieren un video largo, pues tienen que llegar a los 300 Mentira Bueno, si quieren un video largo, tienen que apoyar el canal Necesito apoyo Para saber si ustedes desean... Desean verme sufrir Eh... ¡Pues bueno! ¡Pues bueno! ¡Pues bueno! ¡Pues bueno! Mentira Pues bueno Vamos a... A hacer lo siguiente Bueno, el código ya lo dije Es Level Up High Así que bien Chicos, también voy a dejar el código aquí en la descripción Por... Para que no... Para los que no... Lo hayan entendido Level Up High Así que bien Eh... Yo me despido también El Discord va a estar aquí en la descripción Voy a dejar dos Discords Porque si ya... Si ustedes son subs que ya pues... Ha visto el trailer de Guerra Territorial Pues ya creé un grupo de Discord Y la verdad es que está muy guapo De la verdad es que hay rangos divertidos Y la verdad es que hay un rango... Metí un rango... Eh... Rango YouTuber en los dos grupos Muy interesante ¿Por qué? Porque... Con ese rango... Bueno, bueno... En mi grupo... En los dos grupos es mínimo Tienen menos 100 subs Y pues bueno ¿Qué ventajas tiene? Puedes que... Como... Bueno... Vas a tener el rango Si Neymar tiene Porque tiene 280 suscriptores Me supera Pero bueno... Algún día lo superaré Ya sé que es posible Puedo superarte Neymar Eh... En el Discord Pues se va a notificar cada video Que subas a tu canal Con Mifix Así que esa es la ventaja Y además de que también vas a tener Tu propia configuración Y vas a poder... Tener... Digamos administrador Gracias al rango YouTuber Bye... ¡Adiós! ¡Adiós! 1, 2, 3 ¡Hey! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!